Si tú no conoces la existencia de la ley de la gravedad y nos tiramos, ahora estamos en un edificio creo que de 5 pisos, si nos tiramos por ese balcón, ¿qué crees que va a pasar? ¿La ley de la gravedad nos va a afectar o no? Totalmente. Totalmente. En este momento estamos en Tarragona, en España, pero si hacemos, nos tiramos de un quinto piso en Nueva York, ¿qué ocurre? Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, la ley de la gravedad nos va a afectar. Nos va a afectar igual, sí. Lo mismo ocurrirá si nos tiramos de un edificio en Bogotá, en Santiago de Chile, en Madrid, en Berlín, en Tokio. Nos va a afectar. Y acabamos de decir que no sabemos de la existencia de la ley de la gravedad. Ocurre lo mismo con la educación financiera. La economía nos va a afectar, entendámosla o no entendamos. Un saludo nuevamente en Experium Markets con Ángelo Rico. Hola Ángelo, ¿qué tal? Hola Ricard, ¿cómo estás? Muy bien. Genial. Hoy vamos a hablar de un tema imprescindible. Vamos a hablar de educación financiera. ¿Qué es concretamente educación financiera, Ángelo? Bueno, educación financiera es la herramienta que te permite comprender cómo funciona la economía y cómo te puedes beneficiar de la economía. Eso es en términos muy simples, educación financiera, aunque es necesario desarrollar aspectos para comprenderla un poco mejor. Entonces, alguien que esté escuchando tus palabras, por ejemplo, y esté pensando, ¿cómo me educo financieramente? ¿Qué procedimiento seguiría una persona para educarse financieramente? Esa pregunta es buenísima. ¿Por qué? Porque existen muchas maneras de educarte financieramente, sobre todo porque ahora tenemos acceso al Internet. Es decir, yo puedo educarme financieramente con alguien que está en Tokio y que no lo he visto en la vida, no lo conozco de nada, pero yo con esa persona me puedo educar porque esa persona tiene el ejemplo, los resultados o se quiere desarrollar en lo que yo me quiero desarrollar porque tiene un nivel de inteligencia financiera superior a la que yo tengo. Pero en términos, adelantándome un poco a todos estos temas que tienen que ver con la educación financiera, muchas personas creen que es un tema que es de poca importancia, que no es tan relevante. Creen que las personas que nos educamos financieramente es porque todo el día pensamos en el dinero. Y entonces allí es donde uno se puede hacer las preguntas. ¿Con qué compras tu comida? ¿Con qué pagas el alquiler? ¿Con qué pagas el colegio de tus hijos? ¿Qué determina cuánto te ganas en tu empleo o con tu negocio? Si la respuesta a todo eso es con dinero, a menos que todo eso lo pagues con trueque, a menos que todo eso lo pagas con trueque, necesitas el dinero. Si necesitas dinero para vivir, entonces necesitas educación financiera para que tu vida no sea de sobrevivencia, sino una vida de abundancia. Allí está la importancia de la educación financiera. Entonces tú mismo has dicho que el internet nos da la posibilidad de tener acceso a una cantidad de información espectacular, ¿no? Pero ¿cómo aplicamos un filtro para realmente saber qué tipo de información es válida y qué tipo de información no es válida? Esa pregunta también es muy interesante porque es muy difícil. En internet cualquiera se puede poner delante de una cámara y hablar de tonterías. Todo el mundo lo puede hacer. Entonces el 99% de la gente, por ejemplo, que habla de educación financiera o que habla de inversiones, son simplemente personas que se leen un libro y a partir de allí comienzan a repetir como un loro lo que dice el libro. Y llega un punto en el cual piensan que han inventado la rueda y se sienten como dueños del concepto o sienten que lo han desarrollado o que su vida es un verdadero ejemplo de eso. Y resulta que no. Simplemente dicen, no dicen lo que hacen y no hacen lo que dicen. Es difícil. Yo creo que lo único con lo que nosotros podemos identificar las personas correctas a través de las cuales nos podemos educar financieramente es indagando si tienen el fruto en el árbol, indagando si verdaderamente su trayectoria es coherente, su trayectoria personal y profesional es coherente con lo que él explica o con lo que él expresa. Es difícil de hacer, pero es algo importante porque al final, si te topas con un vendedor de humo, esa persona probablemente es un vendedor de humo porque vende algo. Entonces te vende humo para venderte otra cosa. Entonces, si te topas con alguien así, a él no le interesa que tú prosperes financieramente. Él es un vendedor y simplemente lo que te quiere es vender. Eso son difíciles de identificar porque también generalmente los vendedores de humo hablan muy florido, se expresan bien, lo saben hacer. Es decir, son personas que generalmente atrapan con su lenguaje, son dicharacheros, de pronto pueden tener un buen nivel de humor, hacen reír a la gente, pero son vendedores de humo y si te topas con uno de ellos, pueden poner en peligro tu futuro financiero. Totalmente. Un tema, Ángelo, que se ha hablado muchas veces de él, educación financiera, ¿en la escuela sí o no? En la escuela, pero desde el primer año, cuando tienes cuatro años o cinco años. Mira, yo en ese sentido, yo tengo que decir lo siguiente. Exactamente, si tú no conoces la existencia de la ley de la gravedad y nos tiramos, ahora estamos en un edificio creo que de cinco pisos, si nos tiramos por ese balcón, ¿qué crees que va a pasar? ¿La ley de la gravedad nos va a afectar o no? Totalmente. Totalmente. En ese momento estamos en Tarragona, en España, pero si hacemos, nos tiramos de un quinto piso en Nueva York, ¿qué ocurre? Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, la ley de la gravedad nos va a afectar. Nos va a afectar igual. Lo mismo ocurrirá si nos tiramos de un edificio en Bogotá, en Santiago de Chile, en Madrid, en Berlín, en Tokio. Nos va a afectar. Y acabamos de decir que no sabemos de la existencia de la ley de la gravedad. Ocurre lo mismo con la educación financiera. La economía nos va a afectar, entendámosla o no la entendamos. Lógicamente que cuando no la entendemos, nos afecta para mal. Simplemente nosotros nos convertimos en presas de la economía, nos convertimos en esclavos de la economía, nos convertimos en peones de la economía y simplemente nos volvemos alguien que es alguien que queda atrapado en las circunstancias. Entonces la educación financiera es importante ¿por qué? Porque nos explica cosas que nos afectan y nos afectarán si las entendemos o no las entendemos independientemente de si estamos en cualquier país del mundo que sea mínimamente de libre mercado o de una economía capitalista. La educación financiera no te servirá de nada si estás en Cuba o en Corea del Norte. Allí sí da igual, pero si estamos en una economía de mercado, independientemente de que sea una economía desarrollada o en vías de desarrollo, si tienes educación financiera te va a servir y lógicamente va a ser muy potente si un niño a los 5, a los 6 años, a los 8 años comienza a familiarizarse con conceptos básicos de educación financiera. Yo cuando vivía en Colombia y era corredor de bolsa, uno de mis clientes, uno de mis mejores clientes, uno de los más ricos, él me decía algo como lo siguiente, Ángelo, yo nunca le diría a un hijo, hijo, ¿en qué quieres trabajar cuando seas grande? Y entonces yo le decía, ¿y entonces tú qué le dices? Yo en esa época yo era un empleado y yo realmente apenas estaba como construyendo mentalmente el andamiaje, apenas estaba como amoblando la mente. Entonces yo le dije, ¿y entonces qué le dices? Entonces él me decía, yo le digo, hijo, ¿qué negocio quieres tener cuando seas grande? Es otra cosa. Claro, tú, un niño, si tú le empiezas a decir eso a los 4 años, a los 5 años, a los 8 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 años, él crece con un paradigma diferente y eso es educación financiera pura y dura porque le estás cambiando una palabra por otra palabra. Sí, sí. Una palabra, las dos son de educación financiera, sino que una te educa para trabajar y otra te educa para construir negocios, para ser próspero y es algo muy sutil. Él no le está diciendo, hijo, tú tienes que tener un negocio. No, él lo está llevando sutilmente hacia una posición en la cual cuando ese chico crezca, él va a decir, es normal tener negocios. O sea, no sé la gente por qué trabaja. Sí, sí, sí. Es así. Yo, por ejemplo, Ángelo, a través de mi cuenta de Instagram recibo muchas preguntas de jóvenes, sobre todo me preguntan, Ricardo, ¿qué tengo que estudiar para tener educación? O sea, ¿qué carrera me va a dar la educación financiera? Entonces, ¿qué respuesta le podríamos dar a un joven o alguien que no sea tan joven que se haga esta pregunta? Bueno, antes que nada, que lo sepan que Ricardo Olgado es el fundador de Lecturas Millonarias. Lo encontrarán en Instagram. Instagram es, desde mi punto de vista, es la mejor cuenta de Instagram en temas que tienen que ver con libros que verdaderamente pueden desarrollar nuestro potencial como seres humanos, como profesionales, como emprendedores, como empresarios. Entonces, que lo sepan, Lecturas Millonarias en Instagram es recomendadísimo. Gracias. Lo otro es, si yo me educo financieramente, ¿yo qué puedo lograr? Hombre, el infinito, el cielo es tuyo. ¿Por qué? Porque lo que hace la educación financiera, la educación financiera no te dice, haz esto. No, porque cuando la gente espera que le digan, haz esto para ser rico, eso es mentalidad de empleado. Eso es como yo le escuchaba a un conferencista decir, tiene coquito de empleado. ¿Qué es tener coquito de empleado? Un empleado que necesita, que le digan, haz esto, porque él es como un perro faldero. Entonces, siéntate, te sientas, párate, te paras, acuéstate, te acuestas, cállate, te callas. Entonces, la gente tiene mentalidad de empleado y lo que generalmente me preguntan es, Ángelo, ¿pero qué hago concretamente para prosperar? No, porque prosperar es una fórmula creativa. Tú tendrás que encontrar la respuesta. Lo que ocurre con la educación financiera es que lo que hace es abrirnos la mente a un mundo infinito de posibilidades. ¿Por qué? Porque el dinero está disfrazado de cualquier cosa. Mi campo son las inversiones y yo le explico a la gente en qué invertir. Pero una persona se puede volver rica invirtiendo en bolsa o se puede volver rica alquilando pisos o se puede volver rica creando un negocio de restauración o se puede volver rica creando una franquicia o se puede volver rica fabricando zapatos o se puede volver rica en el multinivel. O sea, el dinero está disfrazado de cualquier cosa y ese es el nivel de entendimiento que nos provoca la educación financiera. No te dice qué hacer, porque eso es de empleados. Eso es una orden directa y eso es lo que esperan recibir los empleados. La educación financiera lo que hace es abrirte la mente para que tú entiendas, para que tú tengas el radar abierto, los ojos despiertos, los oídos bien abiertos acerca de ¿Dónde hay oportunidad? ¿Dónde hay oportunidad? ¿Dónde? 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 ¿Hay algo para mí? ¿Hay algo para mí? ¿Dónde? 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 Y cuando tú estás en esa búsqueda continua y en algún momento lo encuentras y dices ¡Esto es lo que hay para mí! ¡Esto! ¡Esto es lo que yo vine a hacer en este mundo! ¡Esto es lo que yo puedo monetizar! ¡Esto es lo que se me da mejor hacer! ¡Eso es lo que puedo monetizar! Pero hay que tener claro que es algo que no se enseña en la universidad, ¿no? O sea, yo pienso que todos los jóvenes tienen que tener claro que es un camino paralelo a la universidad. Y fíjate que no digo alternativo, digo paralelo, porque ir a la universidad evidentemente también te aporta cosas muy positivas. Pero además, aparte de la universidad, tenemos que ser capaces de escoger este camino paralelo para educarnos financieramente. Lo que nosotros tenemos que entender es que educación financiera no vamos a recibir en el colegio, en la universidad, en el máster o en el doctorado. ¿Por qué? Porque la educación financiera tiene que ver con abundancia. La educación financiera tiene que ver con riqueza. La educación financiera tiene que ver con prosperidad. La educación financiera tiene que ver con volverte rico. La educación financiera tiene que ver con emprender. La educación financiera tiene que ver con asumir riesgos. La educación financiera tiene que ver también con liderazgo, con desarrollo personal. Pregunto yo, ¿cuántas veces hemos visto materias en la universidad que tengan que ver con esos temas? Yo soy economista, tengo posibilidad de finanzas, maestría, y he hecho diplomados. Y nunca me hablaron de eso. ¿Por qué? Porque los profesores estaban más quebrados que yo. Los profesores eran simples empleados que se la pasaban todo el día dando clases y llevan dando 40 años la misma clase y van saltando de universidad en universidad enseñándole a la gente cómo cazar dragones. Y resulta que el dragón ya no existe o no existe. Y en qué, entonces, ¿qué pasa? Que estamos educando una generación de jóvenes. Hemos educado muchas generaciones de jóvenes. Les estamos explicando cómo sacar agua de un pozo que ya está seco. Ese es el verdadero drama. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de que ese tipo de educación no la vamos a encontrar ni en el colegio ni en la universidad. Es nuestra responsabilidad encontrar, buscar la información y aplicarla. Es nuestra, no es del sistema educativo, no es responsabilidad de los padres, no es responsabilidad del gobierno. A ellos no les importa, no la conocen, no saben que existe y no saben cómo hacerlo. Es nuestra responsabilidad educarnos financieramente para aprender a beneficiarnos de la economía. Está claro, Ángelo. Podríamos decir que nuestro futuro depende de nosotros, únicamente de lo que tengamos en la mente, ¿no? Exacto. De nuestro nivel de curiosidad, de nuestra búsqueda personal, de encontrar la información y de aplicarla. Muy bien, Ángelo, pues creo que ha quedado clarísimo. Muchas gracias, una vez más. Y nos veremos pronto, seguro. Bueno, eso espero yo. Espero que estos temas sean de gran interés. Si es así, por favor, dale like. Porque la única forma en la cual nosotros podemos saber de que no estamos trabajando para los tres gatos de toda la vida es si la gente le da like y lo comparte. Sí, sí, sí. Claro, si nosotros decimos, bueno, a nadie le gusta este tipo de videos, pues efectivamente nos dedicamos a otra cosa porque somos personas muy ocupadas. Nos interesan estos temas, pero lógicamente solamente nos damos cuenta que es del interés del público, que son temas saquilleros, que la gente los busca, que la gente los comparte. Lógicamente si les da like, si le da like al video y si los comparte. Y si lo hacen, les prometemos que haremos muchos más videos como este. Segurísimo, segurísimo. Entonces, like al video y bueno, muchas gracias. Nos veremos pronto. Seguro. Hasta la próxima. Un saludo. Hasta pronto.